mis amigos y amigas muy buen día a todos como están espero estén pasando un hermoso y bendecido domingo que les digo les digo que yo vivo en las tiendas ustedes creen que me voy a la casa no me escondo cuando cierran la tienda y me la paso aquí dando vueltas toda la noche como zombie para ustedes tomaste mucho café amigas pues bueno miren hoy vine a la tj maxx y me vine temprano porque tuve mucho pero mucho pedido del vídeo que les hice ayer y que creen que voy llegando a la tj maxx y estaba cerrada y que creen creo que si tomé mucho café no pues estaba cerrada de la tj maxx me di cuenta revisen el internet y la abren hasta las 10 por ser domingo así que dije ok me voy a la burlington 25 minutos ahorita regreso a la tj maxx y ya pasó casi una hora y aquí sigo en la tj maxx digo en la burlington todavía estoy aquí porque que creen que voy llegando y estaban rebajando los zapatos y mucha de mi clientela en lo que me pide así que yo pensando en mi clientela que arranco por toda la tienda que arranco por toda la tienda con un carrito como loca y agarro todos los zapatos porque la vez pasada cuando hubo especial de zapatos por estar de boba grabando los vídeos no creen que me ganaron todos los zapatos buenos así que esta vez dije esta vez yo gano y que agarro todos los zapatos y dije ok ya una vez los zapatos en mi carrito ya no hay nada que puedan hacer así que pues traigo el carrito lleno de zapatos como pueden ver miren nada más aquí está el carrito lleno de zapatos con zapatos en especial y se los quiero enseñar pues ya no están ahora en la cena así que ni modo aquí se los voy a enseñar paradita como un en vivo en dentro de la tienda ok para que vean lo que agarré agarre muy pero muy buenos especiales ahora lo malo va a ser donde pongo el celular vamos a ver si lo puedo poner ahí pues aquí va un en vivo desde la perlínton les voy a enseñar lo que no está en especial ok agarré estos zapatos estos son en tamaño 7 son sí que y son de 30 dolaritos pero están preciosos verdad no les digo no están en especial pero de todas maneras que están se los ofrecía una clientesita a ver que me contesta y esta misma clientesita me ha pedido estos bolsitos vean de 26 25 dolaritos con su monedero de bebé redondito así que encontré otra vean las correas súper anchas que tiene así que está me encantan estas cosas que no están en especial andó sin aire la verdad vean aquí están otras estas son unas guías pero están no están rebajadas ok estas son en 36 dolaritos a no 35 la rata ya les iba a robar un dólar y son 10 vean nada más y luego unos tickets en blanco con negro y gris y estos son de 35 dolaritos también me preguntó la muchacha que si era mi carrito yo creo que haría algo de ahí pero pues si ya ya como quien dice ya les avise a varias de ustedes así que sí sí es de nosotras ahorita regreso todo lo que no quieras que acabo que yo sé que que algunas personas no van a querer que empezamos con las rebajas y esto se los voy a ofrecer una clientesita porque ella es tamaño 9 y yo sé que le gustan sin cinta vean nada más 10 dolaritos son así son de marca no son de marca así buena o reconocida pero de todas maneras yo pienso que están comodísimos y están muy pero muy bellos encontré otras chanclitas de las que encontramos la vez pasada pero estas en tamaño 9 por 11 dolaritos a no 12 12 dolaritos hay veces que les subo el precio y veces que les bajo el precio así que ahí quedamos a mano aquí están estas en tamaño 10 vean qué preciosura de chanclita y marca tommy es de 12 dolaritos y luego oigan creo que ni me pime nada más salí corriendo de la casa digo detrás de la tienda vean estas filas están comodísimas comodísimas está como colchonadito desde aquí de la parte de adentro estaban por 20 dólares y están rebajadas a solamente 10 dolaritos no se dicen que el que madruga dios lo ayuda y más cuando se tome un cafés a su uno para atraer las energías hasta arriba 27 dólares estos son los 10 se vuelvan con esto de la parte de atrás así y están rebajados por solamente 18 dólares así que es una muy pero muy buena rebaja me encontré estas no son de marca pero creo que a una clientecita le van a gustar crean son tamaño 8 y están solamente por 11 dólares estaban original en día como 17 y es porque ahí miro el número en la parte de arriba creo que uno de mis clientes les va a gustar le encantan los brillos en cuanto diga eso yo sé que ya vas a ver que estaba hablando de ella bueno ahorita se los ofrezco 8 estos son ocho y medio son y us polo ya ven que el us polo es súper barato y es más barato es cuando lo encontramos en rebaja vean nada más increíble mis amigas zapatos por solamente 9 dólares no es nada y luego luego viene a regresar y yo que 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 viene a regresar a no se le entendía con la máscara por eso es que prefiero mejor bajarme y luego que les digo no hay nadie nadie quiere alrededor vea vea nada más esto es de no creerse 5 dólares mis amigas 5 dólares nada más por unas chanclas súper bien hechas y vean esto no está pegado así que no se les va a despegar estas chanclas les van a durar por vida estoy enseñando a vender en tamaño 9 también creo que a una clientecita le van a gustar tamaño 11 con una clientecita que me pide puro número grande de zapatos así que todo esto se lo voy a enseñar 18 dólares por estos estaban en 27 dólaritos son tamaño 11 y luego seguimos con estas botonas no son como unas botitas súper livianitas de la marca náutica estas están por solamente quince dólarito mis amigas no es nada no es nada se los están casi regalando y luego vean aquí están estos 10 estos 10 son así y son originales estaban a son tamaño 11 que nos enseñó el tamaño estaban en 27 dólares y nos rebajaron en 18 dólares así que es una mega ganga como dicen por ahí y vean y vean vean nada más wow estos a lo mejor no se va a escuchar el audio porque no estoy hablando tan recio como siempre como me la paso en la casa con sus con unos gritototes que les doy ahí en la cámara aquí estoy bajita la voz y no quiero llamar la atención estos son de 18 dólares bien no alcanza a mirar el precio original a grande 26 99 y lo rebajaron a 18 dólares en tamaño 9 son tomis creo que también a una chica le van a buscar que es del tamaño este y tengo una enfermera yo tengo enfermeras tengo maestras tengo doctoras tengo de todo que me hace compras así que vean creo que esto le van a gustar a ella son todos de de telita pero no me acuerdo si es su número son náuticas todo blanco no así les digo que cuando ando de compras yo ando con todas en mente me las traigo a todas conmigo 12 dólares por estos original estaban en 17.99 así que creo que le van a gustar los pondré aquí vamos separando conforme a lo que pienso que les va a gustar estas son madden pero vean madden girl muy buena marca en tamaño 8 por 26 dólares cuánto estaba en original 25 estaban en 25 pero la rebajaron a 20 dólares así que yo creo que ya eso es una buena rebaja en botita creo que esta clientecita náuticas en 9 y medio vean cómodos por 10 si no estaban en 20 dólares en 20 dolaritos y están rebajados a solamente 13 digo que creo que a mi cliente cita tal vez me gusta miren creo que ya voy a pararles de grabar que no les voy a hacer el vídeo tan largo porque todavía el carrito está lleno de zapatos y pues la verdad ya está llegando más gente y como que si da media como no vergüenza porque la verdad soy bien desvergonzada no me importa lo que diga la gente no a nada más para no estar aquí causando la atención verdad 8 y medio vean 8 y medio son marca 10 y vean nada más camuflajeados para los que quieren ir a la guerra de 30 dólares solamente 20 y les digo para los que quieran ir a la guerra ya ok para los que quieran ir a la guerra porque el otro día estaba mirando un vídeo ya ven que yo me invento chismes en medio de los vídeos estaba mirando un vídeo y en este vídeo estaban hablando de que de una una artista famosa y pues el artista famosa está cuando fue a su entrevista llevaba así una blusita camuflajeada y el que estaba supuestamente descifrando el lenguaje verbal de la o el lenguaje corporal de la muchacha dijo es esto quiere decir que ella venía preparada para la guerra para pelear ay no se salga señor la verdad ya parece que me voy a poner esto porque voy a ir a la guerra me dio tanta risa y le digo a mi sozo ya no ya ni que inventarse bueno mis amigas me voy porque tengo que ir ahora sí corriendo a la chicha y max a comprar todo lo que me cargaron y la verdad pues tengo que empezar a ofrecer estas cosas porque yo sé que se las van a llevar van a volar así van a ver que van a volar la verdad hay muchos la mayoría es número grande y no si hay números así más o menos entre medio pero ya ven que es lo primero que se va así que la verdad pues no 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 hay mucho 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 ok pero de todas maneras las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós y que creen que me echó mentiras la señora me mintió me dijo le pregunté que que iban a rebajar y me dijo solamente los zapatos y me miró así así como de arriba hacia abajo pues el carrito no y ya es mercancía y que creen que estoy aquí todavía y empezaron a rebajar las bolsas así que me voy a quedar un ratito más o corro a la TJ Max y luego regreso para acá para ver que rebajaron en bolsas aunque la verdad no hay mucho así que digamos que de marco pero de todas maneras quiero ver a ver que va a rebajar pero me echó mentiras no se crean de esas trabajadoras de las tiendas vean ya esto es después del vídeo me vine a la sección de niños y vean lo que encontré vean las bellezas este es un tamaño 1 son botitas Michael Forest y están por 30 dólares la verdad no miro más de ellas creo que era el único par que estaba aquí me vine inmediatamente éstas las encontré en la sección de mujeres y me vine para acá porque dije si las encuentro en tamaño 5 nos quedan pero vean qué bellezas también aquí están otras Michael Forest peluditas y en tamaño 5 para bebita por 30 dólares están divinas mis amigas luego aquí miro estas náuticas vean tamaño 1 estos son de 27 dólares pero vean qué belleza de botita me encanta la sección de bebé de nenito todo lo que tiene está preciosa bueno ahora sí ya vámonos yo estuvo bueno de andar aquí en la tienda yo estuvo bueno de andar aquí en la tienda